¡Suscríbete al canal! 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 Hablan con Miyuki, hablan mucho Después se nos presenta Erika, es que Erika Bueno, todas Erika, pues también estaba ahí Se presenta también a clases de inadaptados Como lo llaman aquí, o a clases de segundo nivel En la que está también Erika Está el mamadísimo Que no se me olvidó el nombre Está Los otros, bueno, están todos Las gafitas, están todos, la verdad Y bueno, viene el gilipollas de turno Bueno, el gilipollas de turno no El subnormal que ha perdido con Orizaman en el primer duelo Que tuvieron, y el único Y lo perdió, y se burla de él Diciendo, es que sois clase inferior Miyuki, ven que los otros que somos superiores Konoka casi los iba a parar Para asustarlos Al final Konoka se lleva la bronca, pobrecita Lleva también, Guadalajara Senpai, está hermosa Perdón Y Saugusa Senpai también, que Saugusa Por cierto, bien chistes me pasa Saugusa, bien chistes Yo no me acuerdo tan chistes, me acuerdo muy chistes Y la Saugusa, lo cual me sorprendió Que notamos diseños hermosos Bueno Se acaban llevando a Orizaman Le acaban metiendo al comité de defensa también Bueno, aquí recordamos todo El primer arco de la primera temporada de Orizaman Esto no hay nada nuevo, la verdad Es todo ese arco Así que poca cosa nueva hay, la verdad No voy a mentir Poca cosa nueva Es todo ese gran arco De lo del club de Kendo y todas esas cosas Por si os acordáis Y nada más Esos han sido los tres primeros capítulos que llevamos por ahora Al fin se está centrando en lo del En la... Básicamente en el arco de ser el Kendo De lo de que controlan y todo Así que pues nada Ahí cuando conocen a Amy Amy se presenta Empiezan a trabajar, están con Konoka Y con Shizuku También se conocen con Miyoki Empiezan a hablar Después el Orizaman está en el comité Tiene al club de Kendo Después el... Bueno, lo que ya sabíamos Varias cosas que ya sabíamos Pero bueno Aquí se nos explican más cosas aparte Por ejemplo Cuando veíamos en sumo momento En la otra escena de la primera temporada A Orizaman corriendo Quiero recordar que le vimos la cara del pavo O no lo vimos, no me acuerdo lo mismo Y en cambio en este caso Vemos como... Buena Como Amy Konoka y Shizuku están stalkeando a Orizaman Literalmente Era un stalkeamiento Pero era para detectar al intruso Lo cual el Orizaman se dio cuenta Y ellas filmaron y tomaban foto de quién era Lo cual iba a enviarlo Aunque era un club de detectives Gracias a Amy Buen club de detectives la verdad Pero bueno Buen momento la verdad Me escojonó Es que fue... Este capítulo brutal de verdad Es que si me para explicar todo Tardo aquí dos horas Pero bueno Fue brutal el capítulo La verdad Amy aquí nos demuestra Diciendo Pero si da igual Si es que la clase inferior O superior Es que al final No sé por qué etiquetan así Hasta la misma Amy lo dice Y ella Porque recordamos que Konoka y Shizuku Al principio pensaban un poquito así No es que Dijeran Buah Nosotros somos superiores No sé qué O sea Lo entendían De que eran un poco superiores Pero no entendían El por qué hacen esta separación En cambio Amy Pues siempre ha dicho Que aquí no lo dice La primera vez que aparece Y todo Lo dice Que nunca ha entendido eso Que nunca ha sabido Por qué antes se enfrencia de las clases Si da igual Si todos somos magos Y todo Si da igual Grande la Amy Por cierto Buenas palabras No lo he dicho bien Pero mirad Igualmente Amy dijo Buenas palabras Brutales Bueno El club adictivo Fue brutal la verdad Buenas vistas tuvimos Y no me refiero a Lonisaman Que también Si no me refiero A las buenas vistas Que nos metieron Desde el ángulo de atrás A las tres Buenas vistas Pero bueno Luego Lonisaman le pregunta Llega donde el comité Y Miyuki se da cuenta Que la han atacado Y no sé qué En cambio Las chicas Tanto Amy Honoka Y Shizuku Lo que quieren hacer Es no contarle A Miyuki Porque ya han visto Lo que ha pasado Cuando se metieron Con Lonisaman Ya en la clase Ese mismo capítulo Se dieron cuenta De que como es Miyuki Cuando se enfada Así que han decidido Estés a hacerlo Por su cuenta Y que no se entere Miyuki Y nada más La verdad Luego llegan a casa Y Lonisaman Y dice Las chicas Estés como se llamaban Eran Honoka Y Shizuku Y Amy Y dice Es que me estaban Mirando Tomando fotos Y en plan de Como osan A mi espalda Pero bueno Esa coña Estuvo bastante bien Pero obviamente Sabía que Estaban tomando fotos A quien le Le dispararon Y todo Pero bueno Fue brutal De verdad Escojonante Capítulo 4 Guadanae Senpai Perdón 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 Pesado 4 Amigos Tatsu ya descubre La identidad De la persona Que lo atacó A partir de las palabras Y acciones De Mibu Bueno Guadanae Senpai El club del game No Mibu No Mibu Es la La Mibu Es la La primera waifu Que apareció De las que Perdieron Nisaman La verdad Que Mibu Obviamente Ya dijo Mibu Que estaba enamorada De Nisaman Y que se fue Con el Puta de Kenda ¿Para qué te vas con él? Perdón Pero bueno Spoiler Lo siento Pero como el grupo El grupo político internacional De magia Blanche Miñuki está indignada Por las acciones De Blanche Para vivir el primer Y segundo estudiante Bueno Claro Por otro lado Las detectives Las chicas detectives Identificaron al criminal Como el capitán Del club de Kendo Sin Chikou Y comienzan a seguir Pero son notados Y atacados Por el universo De su grupo De motociclistas Las tres Estaban peleando con magia Pero estaban en un gran apuro Al usar un bloqueo De yeso Que invalidaba la magia ¿Nisaman? ¿Ha sido usted? Porque también Las chicas se preguntaban ¿Cómo es que ha bloqueado Los traques mágicos? ¿Cómo lo ha esquivado? ¿Cómo ha hecho eso Nisaman? Magia Señoritas Magia Literalmente Bueno Aquí vemos aquí A Amy Vemos aquí a What the name Senpai Tú también estás enamorada Pero después dijiste Coño Que tengo mi prometido Hermano Como sabemos Todo después Hermano De De Erika Es que están Todas hermosas Por favor Ya me gustaban Sus diseños del normal Aquí están Todas hermosas Bye Bye Sausa Senpai Bye Repito Sausa Senpai Están muy chistes Muy chistes Mira a Miyuki Preocupadita Por Sony Sauman Mírala Que linda En fin Vamos a ver avance Que Que mente tengo A ver El primer avance El título es El capítulo 4 Friends Amigas Tomoda Chirayo Perdón ¿Por qué me ponen La primera imagen? Esa Me encantó Este meme Por cierto Esto es real Esta cara es real Lo del meme no Pero la cara es real Bueno OnlyFans La verdad No te voy a mentir Yo también quiero ser OnlyFans No te voy a mentir Yo también lo quiero Pero bueno En fin También hemos tenido Muchas imágenes De fanservice La verdad Muchas imágenes De fanservice Del estudio Así que también Se agradece Gracias Pero bueno Quitando eso El diseño De los nuevos personajes Me ha gustado Hemos diseñado muy bien Muy lindas todas De verdad No me había parado Bueno No hemos visto nada Bastante bien La verdad Me está gustando El nuevo diseño Repito Me encanta El diseño Es tan brutal Repito No Cuatro Es lanzada previa Amigos Bueno Eso ya lo sabíamos Equipo de detective Chicas Gran pellizco Gran hallazgo Mejor dicho Tan 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 El club de detective Chicas Esperemos a ver Qué tal sale Ese club de detective Es del avance Y ahora comentamos El club de detective ¿Veis lo que os he dicho que Sagusa Senpai está bien chistes? Por cierto buenas imágenes he visto También me he olvidado que también hicieron una coña en una escena justo Este Rolinsaman con Miyuki en la misma zona del comité de disciplina Y estaba Sagusa y lo hace con la otra, con la peli azul Ahí el puto chiste y en plan ¿Desde cuándo soy tan chistosa las dos? Buen descojones por cierto, todo lo mentir me hizo descojonar bastante Pero bueno Por favor, que bien el capítulo En fin, bueno vemos aquí al Ken de este, al hijo puta que me cae mal Porque controlo a la otra, a Cuba, ¿Cubo? ¿Cubo? No se me olvide el nombre, bueno era la chica, Andrea de Kendo Bueno, vemos ahí, sabemos quién está O sea, sabemos que es él, obviamente Ya lo sabemos de antes, los que ya han visto a primera temporada de Rolinsaman Pero igualmente, quien tomaba foto de las chicas Ahí vamos a ir espiándolos Honoka e Shizuku igual Quiero ver las caras de ellas, por cierto, quiero ver las caras Saben que es él, ya saben que es él, está enfiando Batalda me está preguntando de qué habrá pasado De que por qué habrá dicho eso el otro, el rival del este que acaba con la Mibu Mibu era, perdón, Mibu Luego está el Nisaman, tranquilito como siempre Se ha congelado la bebida Y vemos ahí, Shagusa que ahí está viendo que se ha congelado esto O sea, que esto es de Miyuki Algo ha pasado No sabemos en serio como siempre Papucho Shizuku, Honoka y Amy Honoka se ve asustada Amy se ve furiosa y Shizuku, pues Shizuku Algo ha pasado, están hablando algo La creo que se han descubierto El Nisaman ahí hablando, normal Está hablando con Shagusa Y Shagusa que me impactará Aquí vemos el Nisaman entrando Porque va a escuchar un grito Y... Sí Y Miyuki, pues no sé qué estoy haciendo Vale Watanabe-senpai está hablando con Shagusa Bueno, perdón, está hablando con el Nisaman Y Shagusa estoy diciendo que se calme El Nisaman, querido Watanabe-senpai Se me olvida tu nombre Y está más linda Está más linda del otro, está más linda Creo que era Haruka, creo que era Ahora mismo no me acuerdo Que era una súper fan ahí También de Nisaman Por su arma, más bien O sea, y Miyuki y Nisaman también Están hablando, están dialogando Miyuki se está enfadando Se está enfermando No sé qué le pasa Y Watanabe también está diciendo Que se calme, que no pasa nada Que era broma Se congela todo Creo que está refreada a Miyuki Mirala, qué linda Y ahora sí Vamos a escuchar conversaciones de Shagusa-senpai y de Watanabe A ver qué dicen Voy a intentar traducirlo A ver qué dicen Así que disculpadme mis fallos que voy a tener Mari, escuchaste sobre el rumor de Tatsuya Es de ese tipo, ¿no? Es de ese tipo de hielo, ¿no? ¿Hielo? ¿Hielo Tatsuya? Da... no creo que sea eso Pero me hace mucha gracia, la verdad Eso sí, no he entendido Un momento Eso sí, no he entendido, perdón Deberíamos buscar algo para... O sea, alguna pista para descubrirlo, ¿verdad? ¿Qué? Mari, ¿qué es la pista? ¿De qué es lo que nos pillamos? Qué... qué... qué indecente, Mari No, no es eso La... 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 La presidenta del club de disciplina Está haciendo algo indecente ¡Eee! ¡Esto es la primera que juega! Que es la que tiene mera disciplina aquí Qué guatana, ¿eh? Y esa guasa ¡Ah, por favor! ¿Qué ha pasado? Porque todas están chistosas Y eran serias, todas A ver, por favor Estás seguesa senpai, te lo juro Ay, qué cabrón Ay, no, estás siendo indecente Presidenta de disciplina Ayúdame Por favor, seguesa Por favor Ay, Dios mío En fin, vamos a ver Qué va a tratar esta Esta historia de mi semana, la verdad Si son la mayoría de cosas que ya sabemos Pero bueno, es que el opening es brutal, el ending es brutal Madre mía Demasiada lindura todo este anime La verdad Veremos qué va a pasar Y qué tal este nuevo arco De la Onesama No, de la Onesama De la Onesa Y sus amigas, a ver qué tal Así que nada más Yo aquí lo dejo y nos vemos Vale, hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!